Muy bien, dijimos que íbamos a practicar las preposiciones de movimiento o dirección, ¿sí? Así que es lo que vamos a hacer ahora en esta clase. Vamos a ver los ejemplos para que nos queden bien, bien claras los temas de preposiciones, ¿sí? Vamos a empezar. Vamos a ver los ejemplos, ¿sí? Y vamos a ver la pronunciación cuando vemos el resumen. Vamos a hacerlo de una forma diferente. Vamos a ver el resumen acá y vamos a ver la teoría, ¿sí? De estos ejemplos específicos. Así que después, cuando vemos los ejemplos, vemos la traducción. Vemos la traducción directamente y qué significa. Las preposiciones de movimiento o dirección se utilizan para mostrar movimiento de un lugar a otro, ¿sí? Vamos a practicar rápido un poquito la pronunciación. I go to school, la primera. I go to school by bus. I go to school by bus. Ahora ustedes. Muy bien. I go to school by bus. Vamos al segundo ejemplo. Let's go for a walk around the park. Let's go for a walk around the park. Vamos otra vez. Let's go for a walk around the park. Ustedes. Bien. Normalmente se usan con los verbos de movimiento después del verbo, ¿sí? Estas preposiciones. Por ejemplo. You walk to work every day. You walk to work every day. You walk to work every day. Ahora ustedes. Muy bien. You walk to work every day. Tú es la preposición de movimiento o dirección más común. Vamos a la siguiente. You must walk across the street at the crosswalk. You must walk across the street at the crosswalk. Bien. You must walk across the street at the crosswalk. You must walk across the street at the crosswalk. Ahora ustedes. Solos. Muy bien. El cross se utiliza para indicar movimiento hacia el lado opuesto. He is walking along the path. He is walking along the path. Along significa a lo largo de. Ahora vamos a practicar. He is walking along the path. He is walking along the path. Ahora ustedes. Muy bien. Along. Ya dijimos lo que significa. Vamos ahora a around. Around. Around significa alrededor de. ¿Sí? Entonces. Let's go for a walk around the park. I prefer to ride my bike down the hill. I prefer to ride my bike down the hill. I prefer to ride my bike down the hill. Muy bien. Es muy importante hacerlo todos juntos. Vamos todos juntos. I prefer to ride my bike down the hill. Ustedes. Muy bien. Vamos al otro. I don't like riding my bike up these hills. I don't like riding my bike up these hills. I don't like riding my bike these hills. Vamos a practicar bien. Son palabras para ir acostumbrando nuestra dicción. ¿Sí? I don't like riding my bike up these hills. I don't like riding my bike up these hills. Vamos ustedes. Muy bien. Como si los escuchara. Siempre tenemos que mejorar, pero... Vamos bien. Down indica movimiento de una posición superior a una posición inferior. Y up es el opuesto, ¿no? Up es arriba. Vamos a otros dos ejemplos. Don't go into your sister's room. Don't go into your sister's room. Otra vez. Don't go into your sister's room. Ahora ustedes. Don't go into your sister's room. Muy bien. Vamos al otro. We can get onto the bus here. We can get onto the bus here. We can get onto the bus here. Into significa dentro de. Onto significa por encima de o arriba de. Ya vamos a ver lo que significan estas palabras. Go past main street and turn left at the next street. Go past main street and turn left at next street. Muy bien. Ahora ustedes. Go past main street and turn left at next street. Muy bien. Vamos a las palabras paz. ¿Qué significa? Como preposición significa por delante. Paz lisa y llanamente significa pasado. Pero si estamos en como posición. Que estamos indicando que tiene que ir una persona por la calle y por tal lugar. Significa por delante. Ya lo vamos a ver en las traducciones. You must turn on your lights when passing through the tunnel. You must turn on your lights when passing through the tunnel. Through se usa para mostrar movimiento dentro de un espacio cerrado. Y vamos al último ejemplo que es Who is that woman running towards us? Who is that woman running towards us? Towards o towards Significa hacia o con dirección a. Liza y llanamente hacia. Así que bueno. Muy bien. Vamos a ver ahora que tuvimos los ejemplos. I go to school by bus. ¿Qué es? Muy bien. Voy a la escuela en autobús. You walk to work every day. Tú caminas al trabajo cada día. They came to the wedding. Ellos vinieron a la boda. Sofía flew to Canada. Sofía. A ver, vamos a ver. Vamos a escuchar. Flew. Sofía flew to Canada. Otra vez. Sofía flew to Canada. Muy bien. Sofía flew to Canada. Muy bien. Sofía voló a Canadá. The boat will take you across the river. El barco te llevará al otro lado del río. Across era al otro lado. You must walk across the street at the crosswalk. Tienes que cruzar o debes cruzar la calle. Cruzar la calle por el cruce peatonal. ¿Sí? Cruzar la calle. He's walking along the path. Él está caminando a lo largo del camino. The street runs along the seafront. La calle se va junto al paseo marítimo. ¿Sí? Es cuando estamos indicando algo. You must drive around the city center to reach the cinema. You must drive around the city center to reach the cinema. Vamos a escuchar. You must drive around the city center to reach the cinema. Muy bien. Tienes que conducir alrededor del centro de la ciudad para llegar al cine. Let's go for a walk around the park. Vamos a pasear por el parque. I prefer to ride my bike down the hill. Prefiero ir en bicicleta colina abajo. O bajando la colina. ¿Sí? We are going down to Florida this summer. Vamos a bajar a Florida este verano. Don't go into your sister's room. Como una expresión. No vayas a entrar a la habitación de tu hermana. No vayas a entrar. No vayas a entrar. Don't go into your sister's room. We went into the shop on the corner. Entramos a la tienda de la esquina. Get your feet off the sofa. Get your feet off the sofa. Quita los pies del sofa. We get off the train at the next stop. Nos bajamos del tren en la siguiente parada. Get off. Bajamos del tren. We can get onto the bus here. Podemos subir al autobús aquí. Get off era bajar. Get onto es subir. ¿Sí? El autobús como el tren. The dog go onto the sofa. El perro se puso en el sofá. The cat jumped over the dog. El gato saltó sobre el perro. You must cross over the bridge. You must cross over the bridge. Tienes que cruzar por el puente. Walk past the theater on the right and the bank is on the left. Acá hay más palabras. ¿Sí? Así que vamos aprendiendo más palabras. Walk past the theater on the right and the bank is on the left. Pasa por delante del teatro a la derecha y el banco está a la izquierda. Es su indicación. ¿Sí? Son indicaciones. Walk past the theater on the right and the bank is on the left. Vamos a los siguientes. Go past Main Street and the left and the next street. Pasa por delante de la calle mayor y gira a la izquierda en la siguiente calle. Es muy importante. Son como indicaciones. ¿Sí? Go past Main Street pasa por la calle principal. ¿Sí? Por delante. ¿Sí? Past. Ahora estamos en past. Pasar. Go past. Pasa por delante. ¿Sí? De la calle mayor o principal sería en nosotros. Y gira and turn left y gira to the next street. Turn left y gira. Turn left es girar a la izquierda en la siguiente calle. You must turn on your lights when passing through the tunnel. Tienes que encender las luces cuando pasas, cuando pase a través del túnel. She walks through the park on her way to work. Este no lo teníamos. She walks through the park on her way to work. Ella atraviesa el parque. Está bueno through saber pasar por dentro de. Es atravesar. ¿Sí? Through the park. Atraviesa el parque. On her way. On her way to work. En su camino al trabajo. Who is that woman running towards us? ¿Quién es esa mujer corriendo hacia nosotros? Walk towards the sea and turn left at the first street. Camina hacia el mar y gira a la izquierda en la primera calle. Y los últimos dos ejemplos son. I don't like riding my bike up these hills. No me gusta subir estas colinas en bici. Bike up. Riding my bike up. Riding up. Sería subir, ¿no? Riding up en bici. Y la última. We climbed up the mountain this morning. Nosotros subimos, trepamos, ¿sí? Escalamos la montaña. Esta mañana. Bien. Ahora sí estamos listos para ver la práctica. Vamos al ejercicio 1. Les voy a dar todas las pistas y todas las formas para que podamos hacerlo. ¿Sí? En la primera dice, he goes. Y el espacio, this teach every night. He goes. Él va a esa disco cada noche. Él va a la disco. A lo largo de la disco. Cruzando la disco. Tú es a. Across es cruzando. Down es bajando. Y hacia es towards. Entonces, ¿qué ponemos? He goes to this cottage every night. Down this cottage towards. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Bueno, tienen que elegir. Es la más simple. Nada más le digo. You must walk into the bridge. Tú debes caminar. You must walk into the bridge. Perdón. You must walk. Tú debes caminar. Dentro del puente. Cruzando el puente. Bajando el puente. O a lo largo del puente. ¿Qué eligen? Muy bien. Muy bien. Esa que pensaron. La siguiente es. The street and turn left. Walk. Around the street. Walk. Onto the street. Walk. Down the street. And turn left. O across. ¿Cuál sería? Around. Alrededor. Onto. Arriba. Por arriba. Down es abajo. O across. Across. Es cruzando. Muy bien. Vamos a elegir. The woman going. That woman going. The supermarket is my mother. Esa mujer que va. Que está haciendo algo en el supermercado. Es mi mamá. Está entrando. Está saliendo. Está cruzando. O estás off. ¿Cuál sería? Into. Entrando. Saliendo. Onto. O por arriba del supermercado. O across. Cruzando. O off. ¿Sí? Recordemos que hemos estudiado. Sally is talking to Michael, of Michael, through Michael o at Michael. ¿Qué le suena? Sally está hablando con Michael o a Michael. To es a, off es cuando algo se apaga, cuando algo está cerrándose. Through es a través. ¿Eh? Y. Bien. Y up es arriba. Bien. Vayan. Tienen que hacerlo ustedes. ¿Sí? Vamos al ejercicio dos. Así explicamos algunas palabras. Bien. Acá hay que poner una sola palabra. ¿Sí? Withdrop es el pasado de drive. ¿Sí? Withdrop. Drop es sh. Nosotros manejamos por adentro del túnel sería, ¿no? A través del túnel o en el túnel o con el túnel. ¿Sí? Withdrop. Uh-huh. The tunnel. Entonces. Over. Into. Off. Pass. Onto. Drown. Along. Across. Through. ¿Les gusta esta? ¿O les gusta esta? ¿Les gusta esta? ¿Les gusta esta? ¿Eh? Alrededor del túnel. Pasando enfrente del túnel. Across. Cruzando el túnel. ¿Eh? Recordamos que cruzamos los puentes, no los túneles. ¿Qué hacemos con los puentes? Exacto. Bueno. Vamos al siguiente. It's fun to ride by bike. Es divertido andar en bici. A través. Alrededor de la. De la. De la colina. A través de la colina. En la colina. O dentro de la colina. A través de la colina. ¿Eh? ¿Eh? Bajando la calina. Subiendo la colina. ¿Qué es más divertido? ¿Bajar la colina o subir la colina? Bueno. Ya les dije todo. Muy bien. He feel. He fell. He fell. His chair. ¿Eh? He fell onto his chair. Down his chair. Over his chair. ¿Eh? ¿Qué sería? ¿Cuál sería? Up. Up. Along. Onto. Up. Down. He fell down his chair. Ajá. ¿Qué él se cayó? ¿O él... Eh... Se pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es fell down? ¿Qué es fell past? Me parece que es ésta. ¿Eh? ¿Se habrá caído? Bueno. Sigamos. I go. I go. I go to school. I go to school. I go to school. I go to school. ¿Cuál va? ¿Cuál es la más común de todas? Bien. Piensen. Piensen un poquito. I go to school. Es muy, muy común. ¿Será éste? Bueno. Piénsenlo. Vamos al siguiente. I love to walk. Yo amo caminar. ¿Por el mar? ¿A través del mar? ¿Caminamos por el mar? ¿A través del mar no caminamos? Off. Along. Into. ¿Por enfrente del mar sería? ¿Cuál sería? Bueno. Vamos pensando. Bien. Vamos a tratar de hacer, ¿sí? De hacer este ejercicio. Y de terminar esto de las preposiciones. Recuerden. Cuando hacemos estos ejercicios. Lo hacemos una vez. Tenemos algún error. Buenísimo. Anotemos las que están bien. Anotemos las que están mal. Y vamos aprendiendo. Es bueno tener los errores para ir donde nos equivocamos. Si nos queda muy claro. Y hicimos todo perfecto. Los felicito. Pero eso no pasa generalmente. Es prueba y error. Y vamos viendo los errores que vamos teniendo. Y leyendo el error que me está comentando. Para poder elegir la próxima vez bien. ¿Sí? De hecho. Cuando hacemos uno mal nos dice cuál está bien. Así que. Bueno. Esta fue la clase de preposiciones. Y con este tema terminamos preposiciones. Esta fue la clase de preposiciones. Yay. Y. Gracias.